El senador del equipo especial Lavallato, Rafael Vela, desestimó que hayan quedado invalidadas las declaraciones ya efectuadas por los directivos de Odebrecht en este proceso. Esto respecto a la suspensión de la cooperación jurídica de la constructora brasileña con la Fiscalía Peruana. En declaraciones para un medio de comunicación, el fiscal Vela indicó que todas las diligencias realizadas en su momento por este caso se hicieron con todas las garantías de la ley. Agregó que no solo participaron los fiscales sino también los abogados de los acusados en los procesos que se realizan en el país. Pero también señaló que el equipo especial no fue escuchado, que brindará una respuesta formal a las autoridades brasileñas.